Tengo información de adentro de AFA, tengo información del colegio de árbitros Y Chilaber ya está abriendo el paraguas, es un chiste Pero esto es de verdad Como en Las Vegas cuando vas a pelear con el campeón tenés que ganar por knockout porque te la roban en las tarjetas En el último round Porque te la roban en las tarjetas Es peligrosísimo lo que está pasando en Brasil Ya es un secreto a voces Ya es un secreto a voces Lo de Bolsonaro hoy con Alberto Fernández fue descarado porque Se dicen que las palabras fueron estas Y atención todos los portales y sobre todo los de deportes A mis queridos amigos de Dario Lé A toda la página de ITIC A toda la futbolera, a Pablo Lallu A Ciudad, a Teleshow, a Infobae, a todo A Primicia, a todo Info Veloz Info Veloz, la de Chiche No la vamos a dejar A24, amigo Balazone Data La frase sería Yo que te di la sede Quiero ganar Quiero ganar No Estos hijos de Estos hijos de que te dejaron tirado y te hicieron perder 20 millones de dólares No me van a dar la vuelta en el Maracaná en Brasil Y esto es información Muy bien Esto no es de que me imagino que La poca Si hay goles, te ganan por goles Si hay penales El VAR se usa como vos querés usarlo El VAR no llegó para solucionar nada Está totalmente direccionado como lo hicieron el otro día a Dinamarca Querían la final Para perfeccionar el choreo Exacto, para hacerlo de Guateblanco Mani Mani Puliti ¿Está la vida de Bolsonaro? Poné a Bolsonaro Por favor Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina Que la única rivalidad entre nosotros Va a pasar el próximo sábado en el Maracaná Y yo voy a adelantar el resultado 5 a 0 Levanto la mano y digo 5 a 0 Pero pasado esto Preciado Fernández Sepa que siempre Va a querer lo mejor para Argentina Vení ¿Entendieron? En el medio Pobre Fernández En el medio de la reunión del Mercosur Le dicen La única pelea que nosotros vamos a tener Es el sábado Y vamos a ganar 5 a 0 Cagándose de risa A partir de ahí Empiezan a salir todas las informaciones De los argentinos que están en Brasil De los que están en la Conmebol Las palabras fueron Yo te doy la sede si la gano Ja, 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 dijo Dominguez A mí no me vas a hacer estos hijos de Que te hicieron perder 20 palos No me van a dar la vuelta en el Maracaná Filio da puta ¿Hacia quién hacía referencia? Perdón que me perdí en el relato A Corea del Norte Bueno, ¿quién va a ser, Matías? A Argentina Argentina, Brasil Hola, Mati No, ya sé Yo no dije nada ahora, ¿eh? Yo no me meto Mati, ¿qué preguntaste? No No